Bajo el lema Ara y Sempra, la Escuela en Catalá, ahora y siempre la Escuela en Catalá, en la plataforma Somescola, ha convocado esta manifestación festiva y unitaria en defensa del actual modelo lingüístico en Cataluña y en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Han participado más de 50 entidades del ámbito educativo, además de sindicatos y de partidos y asociaciones soberanistas, también al gobierno de la Generalitat con aragones a la cabeza. En el manifiesto denuncian lo que consideran una injerencia intolerable, dicen, de la justicia y reclaman que sean los profesionales de la educación los que diseñan el modelo educativo. A los partidos les piden que dejen la lengua lejos de intereses partidistas y a las administraciones que blinden el catalán como lengua avícola apelando al consenso que dicen existe en Cataluña. Exigim a tots aquells que volen utilitzar l'escola catalana per interessos electorals que no toquin l'escola catalana. Davant les barbaritats, davant les mentides de Pablo Casado, aquesta és la resposta millor que podem donar, que és la d'una Catalunya que està unida en els seus consensos. Que no vinguin ingerències externes. Necessitem treure fora la política de les aules. Y la asociación Hablamos Español ha salido hoy a la calle en Barcelona para pedir que se garantice el uso del castellano en Cataluña y en protesta por la política lingüística de la Generalitat. En una carpa informativa instalada en el centro de la ciudad, los padres que lo deseen pueden firmar a favor de la enseñanza en español en los colegios catalanes. Aquí se está produciendo una infamia, que es una manifestación para silenciar a más de media Cataluña. Una manifestación en la que está el gobierno de Sánchez y el gobierno de los socios de Sánchez, que es el de la Generalitat de Cataluña. Allà donde exista un atropello a los derechos de un menor o de sus familias, allá donde se vulneren los derechos de los españoles, habrá alguien del Partido Popular denunciándolo al lado de ese menor, al lado de esas familias y al lado de aquellos que han sido agredidos. Las sentencias judiciales las respetamos, hay que cumplirlas, pero sobre todo apelamos a la responsabilidad, sobre todo de las fuerzas políticas que no deberían utilizar la lengua como un arma arrojadiza.